Hola chicos, parece que me dediqué a visitar tiendas aquí en Tucson. Bueno, nada más andaba buscando algunas cositas y les mandé una vista de mi vista. El estado de Arizona es característico por estos bellos atardeceres. Aquí podemos ver la grandeza de Dios. Un saludo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de mi canal. Bueno, me tuve que meter a mi carro, vine al parque a grabar esta introducción, pero había mucho aire. Aquí están los aires otoñales aquí en el desierto de Tucson, Arizona. Hoy tengo un video muy bonito, muy tierno. Curiosamente estaba viendo los videos y las fotos en mi teléfono y me encontré con este video lindo de tía Marta. Es un video en el cual yo estoy practicando con un grupo norteño. Nosotros somos de la parte norte de México en el estado de Sonora y a nuestra música norteña le dicen porque somos del norte. Es un estilo como música de polca, pero muy alegre, muy alegre con su acordeón peculiar. Y tía Marta llega como una media hora antes de la festividad que íbamos a tener y yo estaba ensayando con un grupo norteño. La canción de América será para Cristo de Marcos Witt, ¿no? Entonces ella llega y me dice, oye, yo quiero cantar contigo. Y le dije, tía, pues órale, vamos, vamos a cantar. Entonces empezamos a cantar, estamos leyendo la letra ahí, por eso mira usted que tenemos la vista así para abajo, porque nos estamos aprendiendo los dos. Entonces tía Marta empieza a acompañarme haciendo la segunda y bueno, cantamos ese especial en esa festividad en nuestra iglesia, Gracias a las Naciones. Sea dicho de paso, tía Marta fue uno de los pilares fuertes de Gracias a las Naciones juntamente con su esposo, el doctor Pascual Orozco. Y bueno, cantamos ese canto. Íbamos como a la mitad, cuando se me ocurre, dije, ¿por qué no saco mi teléfono y lo grabo Portrait? Bueno, parado. Y entonces grabé nada más como la mitad, pero me cayó en el corazón recordando a tía Marta. Ella era una gran ministro de música, conferencista, predicadora. Y en este canto que los dos interpretamos, fue un gozo poder cantar juntos. Y en una parte del video me emociono con la acordeón y dejo de enfocar, no tengo otra, no tengo lámparas, no tengo otra cámara. Fue algo espontáneo. Así que usted dispense que no tenemos la calidad como siempre la pongo yo con diferentes cámaras y lámparas y todo lo demás. También me recuerdo que en cierta ocasión cantamos un especial los dos. Le gustaba mucho a ella, gracias a Dios, mi voz y cómo cantamos. Y para la honra del Señor, estaba cantando un especial en la congregación. Y ella me dijo, yo quiero cantarlo contigo. Nadie lo grabó, no creo que nadie lo grabó. Yo creo que ha de ser unos cinco o seis años de esto. Pero si por ahí me lo encuentro, pues lo voy a compartir con ustedes. Bueno, vamos a mirar el video. Adelante. 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 그래서. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video.